Los que no hacen uso del poder de la voluntad y viven sus vidas solo para los vicios y los placeres viven una vida sin gloria y cuando mueren nadie los recuerda Pasadas las 2 o 3 semanas, la mayoría de las personas que conocieron en su vida ya se olvidaron de que ellos siquiera existieron Sus familiares lo van a recordar un poco más, tal vez lo recordarán al principio, los primeros meses una vez por semana, luego una vez al mes, luego tal vez una vez al año y ya después muchas veces ni siquiera se van a recordar cuando fue el aniversario de su muerte y aún así, cuando sus familiares desaparezcan, no va a haber nadie siquiera que recuerde su existencia y esa es la realidad y lo que le espera a la mayoría de las personas aquellos que no hacen uso de la voluntad no logran nada en la vida la voluntad es lo que va a hacer que tu vida valga la pena ser recordada la voluntad es lo que va a hacer que valga la pena para vos levantarte y vivir tu vida si no, tu vida va a pasar en automático, no te vas a dar ni cuenta siquiera que la viviste y cuando llegue el momento de tu vejez, si es que llegaste a la vejez que ni siquiera está garantizada y los afortunados son aquellos que ni siquiera llegan a verla lo único que llega es el remordimiento y la culpa por no tener nada para mostrar por todos los años tirados y desperdiciados cuando vos tenés poder de voluntad vas a poder sacrificar, vas a poder sacrificar esos vicios vas a poder sacrificar esos malos hábitos esas personas que hacen que tu vida sea una basura y es cuando verdaderamente vas a poder empezar a construir algo que la gente admire y vas a empezar a vivir una vida que verdaderamente valga la pena ser recordada porque va a ser una vida que inspire a otros a hacer justamente lo mismo que estás haciendo vos porque todo se construye con el poder de la voluntad y el poder de la voluntad, lo más importante a entender es que todos lo tenemos es algo que tenés que desarrollar y desarrollarlo es tu objetivo en esta vida si vos no desarrollas tu voluntad ha sido una vida desperdiciada y en el momento que lo entiendas y empiezas a desarrollarla vas a empezar a ver verdaderamente de lo que estás hecho vas a poder ver que todas las puertas se abren y no hay nada que te pueda detener y lo que va a hacer que tu vida sea después de una inspiración para futuras generaciones por eso que tenés que enfocarte en desarrollar tu fuerza de voluntad no malgastes tu vida Jajaja